¿Qué es lo que se ha hecho en la escuela? En el caso de Rodrigo Bona, Michelena, presentados, chicos que están jugando en Buenos Aires también. Y bueno, también aficionados y que son apasionados del fútbol y que quieren capacitarse y aprender. ¿Qué se buscará desde la parte de ustedes, la parte pedagógica? Sí, una buena formación y la verdad que capacitar a todos nosotros, los técnicos, que la verdad, bueno, ayer quedó demostrado con la presencia de varios intendentes zonales que cumplen un rol importante, no tanto el fútbol como herramienta de educación y de formación. Y es importante que nosotros los técnicos estemos capacitados para realizar esa tarea de la mejor forma. ¿Hace falta capacitarse? ¿Hacía falta? Sí, la verdad que hace varios, creo que hace tres años creo que no se hacía la carrera acá en la zona. Y bueno, la verdad que había muchos esperando poder capacitarse, ¿no? Y más ahora con que a partir del año que viene, a partir de este año en el regional, ya te van a exigir la licencia. Y más adelante seguramente también en las ligas locales. Bueno, por la pandemia estamos en forma virtual, vía Zoom y Classroom, y tiene una duración de tres años. El primer semestre este, hasta acá, hasta el fin de año, va a ser licencia C, que te habilita para dirigir fútbol base. Y el año que viene ya el primer semestre, licencia B, que va a ser fútbol juvenil y hasta 15 años. Y el año que viene seguramente el primer semestre también vamos a seguir esta modalidad. ¿Hay lugar todavía que se quita inscribir? Sí, toda esta semana van a seguir abiertas las inscripciones, así que los alumnos que se quieran sumar son bienvenidos.